Más información y siempre lo decimos Peboajó es materialmente solidario Cada vez que alguien necesita algo Surgen voces para colaborar Y surgen un montón de voluntades Y eso está pasando con el grupo de vecinos Que hablábamos hace unos días Se organizó para llevar donaciones a Bahía Blanca Crece enormemente la colecta Vamos a volver a hablar con Rosana Martínez Que ya está en línea Rosana, buen día, muchísimas gracias por atendernos Buen día, Andrea Sí, y cómo crece, por favor Seguro que te llena el corazón de ver esto Bueno, sorprendidos y emocionados ¿Qué te parece? ¿Qué te parece además? Momento, hace un ratito acabo de colgar El señor que pone a disposición el camión Ahora, él es de Peboajó Es de Zika, Sebastián de Zika Seguramente mucha gente lo conoce Está viviendo en Trenquelauken Y como él tiene un camión jaula Tiene camiones jaulas Se puso en contacto con un amigo Y él dice, el amigo No, dice, pero no vamos a llevar el chasis solo Vamos a llevar el acoplado también Es para tanto, no nos va a dar Si eso empezó para cargar en dos camionetas ¿Te imaginas? Bueno, sí, estamos La verdad que está llegando donación Permanentemente Nosotros no nos movemos de casa Siempre en casa hay gente Y hay otros puntos Y hay otros puntos En Chazain en el taller Están recolectando cosas diferentes En el caso de los vecinos De tu zona ¿Qué es lo que están juntando? Bueno, en primera instancia Habíamos hecho una selección Así algo muy particular Por el espacio que teníamos Ahora abrimos la colecta A lo que la gente pueda donar Allá se necesita de todo Al día de hoy Gran parte todavía No tiene restablecido La electricidad Así que nos contaban Que están vendiendo las velas Entre 8.000 y 9.000 pesos Un paquete de cuatro velas Así que te horroriza Que haya gente que pueda hacer eso Bueno, viste, es la contrapartida Así que la pusimos también Como algo prioritario Porque encima no se sabe Cuánto tiempo va a tardar Hay sectores Para la gente que no conoce Bahía La arboleda de Bahía Era cuantiosísima Y árboles añejísimos Altísimos Eso está todo caído Sobre los tendidos eléctricos Se ha llevado transformadores Se ha llevado Así que primero tienen que cortar Los árboles Y después empezar a recuperar Así que velas en este momento Está siendo también prioritario Lo que mayormente pedimos Son alimentos no precederos Agua envasada Y después, bueno Ropa Artículos de limpieza En general Y artículos para la higiene Personal también Porque esto va A un centro de acopio Que está en la universidad Y la universidad después Con la ayuda De los camiones municipales Y demás Están coordinados Con defensa civil Van repartiendo En lugares donde hay gente Que está albergada Y también en los barrios Que necesitan Así que se necesita de todo Todo viene bien Todo A veces, viste Viene gente que dice No importa lo poquito que sea Si todos Hacemos un pequeño Ponemos un pequeño granito Esto se hace una bola gigante Así que También Queríamos invitar Por ahí Si los negocios Quieren poner Ya se ha sumado Algún negocio Que pone una caja Por ahí Los vecinos pasan Y dejan un paquete de arroz O un jabón tocador O cosas así también Todo eso viene bien Nosotros vamos a buscar Si traen Mejor Porque ya te digo Estamos permanentemente Recibiendo cosas Y esperando acá en casa Pero si tenemos que salir a buscar Salimos a buscar No importa que el vecino Nos llame Que nosotros vamos Bien Bueno Ahí y mientras hablábamos Alguien que está trabajando En la parte de bomberos Y demás en la zona Nos dicen que Hay barrios Que ya está confirmado Van a estar de 15 a 20 días Sin luz Si De hecho tenemos unos amigos Una amiga Que tiene cuatro criaturas Y ya les dijeron Que va a ser así Así que bueno Recién acabo de cortar con ella Nosotros tenemos familia Tenemos todas las amistades Mis hijos estudiaron allá Así que quedaron Un montón de amistades Y recién terminó De cortar con ella Y me decía Mirá Dice cuando pasó la tormenta Nos asustamos mucho Vimos que estábamos bien Se había llovido un poco la casa Pero bueno Había pasado Pero después Al otro día Cuando salimos Lo que nos encontramos Es una bahía diferente Estamos Tenemos que empezar a vivir En una bahía Totalmente diferente Y lo que vos ves Dice Con quien vos te encontrás Dice Lo generalizado acá Es la tristeza Todo el mundo está triste Así que Es una cosa Que no te deja de conmover Yo te juro Que uno no sabe Le parece La empatía No sé Uno quisiera estar ahí Quisiera poder darles Mucho más De lo que le vamos a dar Pero bueno Es una manera De decirles No están solos Yo creo que es eso Más que nada Más que la ayuda material Que bueno Lo material va a ser Ahí efímero Se va a repartir Y no va a alcanzar Porque sabemos Que no va a alcanzar Pero bueno Es una manera De decirles No están solos Rosana Vamos a recordar De qué manera O sea En qué lugares La gente puede acercar Sus donaciones Para colaborar Y tratar de llenar Camiones Acoplado Todo lo que se pueda Ojalá Ojalá pudiéramos decirle A este muchacho Mirá Venite con el acoplado Porque está lleno Tenemos atacolchones Y nos han traído Ahora Bueno Mira También ahora Están juntando Están recolectando En Monescazón Y se van a hacer cargo Ellos de traerlos Para acá De acercarlos acá Nosotros necesitamos Que al día jueves A las 7 de la mañana Esté todo concentrado En un lugar Que es lo que nos pidieron Porque a las 7 de la mañana Estamos cargando Eso se va a hacer En la vecina 985 Que es donde vivimos nosotros Y recibimos todo el día Al teléfono Que se pueden comunicar Es al 41 41-46-64 Que es mi celular Y después se están recibiendo En un taller En la calle Chazain 1163 Ahí reciben De 8 a 12 Y de 16 a 20 horas También están recepcionando ahí Después hay otras entidades Que están recepcionando Pero bueno Yo no te voy a dar las direcciones Porque no sé bien Juntan por otra parte Y después acercan acá ¿Viste? Pero eso es lo que yo tengo En concreto Para darles Que bueno Nos llaman y vamos O estamos disponibles Para recibir Lo que puedan traer La gente es muy solidaria Te digo Hasta bolsas de papa Nos han traído Muy, muy La gente te sorprende Te sorprende Nos alegra Gracias por lo que hacen Bueno, gracias Gracias a todos Gracias porque esto En realidad Fue empezar en algo Pero hay un montón de gente Todos se van sumando Y todo en la medida Y a uno Y a uno Y a uno Y a uno Se le atragantaría El pan dulce De saber que hay gente Que la está pasando Realmente muy mal Así que bueno Es una manera De decir Bueno, presente Ahí estamos Y te puedo asegurar Que la gente dice presente Te conmueve Te conmueve Vienen criaturas Que ponen cartitas Y le ponen Corazoncito Y bueno Eso Yo creo que les va a llegar Toda esta energía Que le estamos poniendo Seguramente así será Seguramente Muchísimas gracias 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 Un cariño Gracias Rosana Martínez Vecina de nuestra ciudad Como vecina y amiga De gente que vive en Bahía Sus hijos Estudiaron en esa ciudad Y Hay mucho dolor Hay mucha tristeza Y hay mucha necesidad Ropa Calzado Lo que sea Agua Fundamentalmente Agua Velas Porque lamentablemente Así como hay mucha solidaridad Hay mucho aprovechamiento Y se están vendiendo carísimas Las velas En barrios que Todavía no tienen luz Y en algunos casos Como nos decían recién Van a estar 15 20 días más Sin luz Van a pasar una Navidad terrible Y lo que necesitan es eso Alimentos Ropa Calzado Colchones Abrigo Lo que sea Para acompañarlos A todos aquellos Que perdieron prácticamente Todo por este temporal El jueves próximo Es la fecha límite Hay un camión Y si fuera necesario Un acoplado Para cargar de donaciones Que lleguen desde Pehuajo Que lleguen desde Pehuo Que lleguen desde Pehuo Que lleguen desde Pehuo